Música Música Que no me hace olvidar Y me siento un poco mojado De todos los días no me puedo ayudar Ese grito, 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 grito Música Yo sé que me pedí más Y sé que me quedan Por su casa Y de regresar ¡Ramón y Esperanza! ¡Ramón y Esperanza! ¡Ramón y Esperanza! Pero más fuerte los queremos Escuchar, cantar con los otros ¡Ramón y Esperanza! ¡Ramón y Esperanza! ¡Ramón y Esperanza! ¡Aquí en Ben Detitro! ¡Con ganas!